Bueno, buen día. Estamos hoy presentando una nueva propuesta, un trabajo articulado en este caso con el Ministerio de Agricultura Familiar, que estamos muy contentos y agradecemos poder trabajar en esta línea en conjunto. Nosotros venimos desde la Agencia para el Desarrollo hace ya seis años trabajando un programa que se llama Pymes Misiones, por el cual nosotros ayudamos a los emprendedores a llegar al mercado. Producto de ello hay parte de las muestras de las cosas que están impuestas acá. Con este tema de la pandemia realmente se disparó el consumo de todo lo que es productos envasados, digamos, todo lo que es producto línea de dulces, líneas de licores, mermeladas, cosas originales de la provincia. Entonces, a partir de que empezamos a charlar con Marta, digamos que ya por ahí está en el territorio y nos permite por ahí acercar a más emprendedores para que puedan conocer esta herramienta, porque realmente de eso también se trata. Entonces, inauguramos una nueva línea, que es una línea Gourmet, que a partir de hoy está disponible en la página Pymes Misiones, por la cual nosotros pretendemos potenciar las ventas de todo lo que tiene que ver con producto envasado de la provincia de Misiones. Los productos que ustedes están viendo detrás nuestro son productos que ya están disponibles en nuestra plataforma y estos productos que están acá son los productos que, a partir de este convenio, como primera propuesta concreta de trabajo, como siempre nos gusta trabajar a nosotros, Marta, es lo que se suman hoy a la plataforma Pymes Misiones. Están ya disponibles para la venta, así que si entran a las redes sociales, Pymes Misiones, perdón, a la plataforma Pymes Misiones.com.ar, ya está disponible. Estamos muy felices de poder trabajar articuladamente, de poder avanzar en este proceso de generar mayores oportunidades para que la gente se pueda quedar en el lugar donde vive, haciendo lo que le gusta hacer, haciendo lo que elige hacer, y con una posibilidad de un ingreso adicional extra que implica que él puede quedarse en condiciones, en mejores condiciones, en condiciones dignas, porque creo que están en condiciones dignas, en mejores condiciones y con mayor acceso económico. El acceso es totalmente sin cargo. Hace seis años, reitero, venimos trabajando. Esta plataforma tiene una plataforma de venta virtual. Ahora, cuando pase la pandemia, no sé cuándo, en algún momento ha de pasar, están habilitados el parque del Moconá, el parque Salto Encantado, que es un espacio que estos fines de semana están a la venta, porque al ingresar los productos a la plataforma, también ingresas con esa posibilidad. Y aparte, cuando se retomen los vuelos, el aeropuerto de Posadas y el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú. O sea, todo este trabajo vinimos desarrollando con la agencia, con el apoyo del Estado, y la verdad que estamos muy contentos de poder, de esta forma, realmente llegar con soluciones concretas a los emprendedores. Quiero destacar esto que decía Marta, del gran trabajo que desde el gobierno provincial se viene realizando en múltiples áreas. Nosotros también, desde la Agencia para el Desarrollo, podemos hacer lo posible en esta parte de generar un complemento a lo que ya el Estado viene realizando y hace mucho tiempo en pos de las mejores condiciones para la inclusión económica y social de todos los misioneros. Lo conozco perfectamente porque los he probado. Este fin de semana que pasó, compré los huevos de codorniz. Y también, detrás del frasco, además del trabajo de la agricultora, hay muchísima historia de familias agricultoras. Este producto es del hijo de una de las pioneras de las Ferias Francas, Marina Santander de Peñalba, de Oguerá. Fue una de las mujeres que encabezó aquel 26 de agosto de 1995. Este producto lo hace su hijo. Es cómo se va transmitiendo de generación en generación los saberes, la cultura. Así que este producto también tenemos que aprender a mirarlo con la historia que hay detrás y nosotros ayudar a contarlas para también revalorizar mucho más. Lo demás es del parador... Ah, no, es la gringa, es de Corpus. Tienen un emprendimiento agroecológico, que son más o menos 7 hectáreas. Tienen una variedad de productos, pero bueno, esto es el producto que está habilitado, que reúne las condiciones como para estar en la plataforma. Seguramente que a partir de la experiencia de hoy vamos a ir incorporando más productos, porque esto obviamente le va a interesar al productor, porque ustedes van a difundir, se van a enterar y también van a querer ingresar. Entonces nos va a permitir ir haciendo ese ingreso, esa inclusión, mayor inclusión. Es de una chacra agroecológica. Es importante también destacar esto. Y los mellis es del parador 3 de mayo, de Garuapé, donde sabemos, hace poco estuvimos ahí en la fiesta del envasado, perdón, en la feria de envasado, porque no se puede hacer fiesta en contexto de pandemia, pero en la feria de envasado, donde uno suele pasar y ve también la cantidad de productos y las variedades. Siempre sorprende las combinaciones, que por ahí uno no se imagina, y cuando ve el producto cree que es todo lo mismo y no. Cuando uno se acerca a mirar. También detrás hay mucha historia. Es un grupo importante de agricultores que están allí en el parador, que viven de este trabajo y que también han sufrido, como muchos sectores de la economía, en esta pandemia, porque el parador al principio obviamente estaba cerrado, después fueron despacito, con todo el cumplimiento del protocolo y las recomendaciones, abriendo sus ventas. Así que seguramente que ellos están muy felices hoy que podamos lucir su trabajo y este producto.